Bueno, pues el mandato establecía que teníamos que cumplir con tres funciones básicas. Dar más presencia y más visibilidad a la labor de la Unión Europea en esta zona y particularmente en cuanto a las transiciones y a las post-revoluciones. En segundo lugar, facilitar que haya más diálogo con los nuevos regímenes, los nuevos partidos, los nuevos actores políticos y, en tercer lugar, acompañar estas transiciones con todos los instrumentos que tiene a su disposición la Unión Europea. Es decir, es un trabajo que no solo implica un acompañamiento político, sino que también implica acompañamiento en lo económico, en lo social, en la cooperación, desde una perspectiva muy amplia. Nuestra experiencia es que en los países donde no hay tradición democrática, pongamos, por ejemplo, el caso de Libia. Libia se pasó de una monarquía postcolonial con una experiencia que duró muy poco tiempo y enseguida un golpe de Estado y el peor régimen político que se podría imaginar con toda esta locura de Gaddafi y de aniquilar completamente las instituciones del Estado. Lo que vemos en este momento es que, a pesar de que no hay una tradición democrática, la sociedad libia ha sufrido tanto, ha tomado tanta conciencia de hasta qué punto pueden ser perniciosos los efectos de una dictadura que tiene una ansia democrática muy profunda. Y yo lo pongo siempre de ejemplo. En un momento en que en Europa hay una crisis de la democracia, no lo digo ya en el sentido de estos gobiernos que se han formado en algunos países sin haber sido votados, lo digo en el sentido de que cada vez con mayor frecuencia vemos que se organizan elecciones y que hay porcentajes altísimos de la población que no participan en esas elecciones. Cuando se llega a un 70%, es decir, a poco más de dos tercios de los votantes, ya no estamos por satisfechos. Es decir, que asumimos que hay un tercio de la población, en muchos casos que no va a votar porque no siente que se estén decidiendo cosas importantes que le afecten. En cambio, en los países del sur vemos que la inmensa mayoría de los ciudadanos están en este momento movilizados alrededor de la idea de la democracia. O sea, que no hemos percibido que la falta de tradición democrática le reste vitalidad al impulso democrático en estos países, sino todo lo contrario. Y ojalá que mucha gente en las sociedades europeas y occidentales tome conciencia y siga con atención esos procesos en los que vemos que la gente está dispuesta a morir y a hacer una revolución por tener el derecho de votar. Quizá el principal desafío que tienen las transiciones en este momento desde el punto de vista de la dificultad sea precisamente el que sepamos hacer avanzar lo económico en paralelo a lo político. Si no hay empleo, si no hay inversión, si no se desarrollan las empresas y las economías en estos países, desgraciadamente va a ser muy difícil que se logre una estabilidad que permita que de verdad la democracia crezca de abajo a arriba, que se refuercen las instituciones y que se puedan saldar con éxito las transiciones. Para muchos analistas es difícil imaginar que lo que puede ocurrir en el mundo árabe puede tener un impacto en nuestra sociedad, pero yo creo que movimientos como vimos en su día del 15M y otros movimientos de movilización de los jóvenes sí que tienen algo que ver con lo que está ocurriendo allí. Y es quizá para muchas personas en nuestras sociedades el haber visto que la gente no se resigna y no se resigna en condiciones muy difíciles cuando lo que tienen enfrente es una dictadura que no duda en utilizar la violencia, en matar, en torturar para intentar mantenerse en el poder y aún así los jóvenes siguen echándose a la calle y siguen luchando por que se produzca un cambio político, estoy convencido que eso ha tenido un impacto en nuestra sociedad y un impacto que yo diría que es positivo porque lo peor que puede ocurrir es que nos resignemos. Cada uno desde sus ideas, cada uno desde su visión y todos respetando, por supuesto, que al final tenemos que tomar decisiones como sociedades democráticas, pero resignarse es lo peor que puede ocurrir en una democracia. En el momento que los ciudadanos se resignan y deciden no actuar, la democracia está empezando a morirse. En el trabajo que estamos haciendo nosotros desde la Unión Europea en estos países estamos trabajando muchísimo con el sector privado. No ya en esa forma tradicional de hacer diplomacia en que un ministro o un presidente de gobierno viajaba a un país con empresarios y luego ya los empresarios hacían sus acuerdos. No, estamos ahora mismo en una fase nueva en la cual las empresas se implican con las instituciones en lo que llamamos el policy making, en la elaboración de la política, entienden cuáles son los desafíos y entienden que su acción no tiene que limitarse en un momento como este donde lo que está en juego es la democracia, es la estabilidad, es el crecimiento en todos los sentidos de estas sociedades. Es muy positivo que entiendan a fondo cuáles son los desafíos, cuáles son las opciones, por qué se deciden ciertas políticas y que no valoren únicamente la oportunidad desde el punto de vista del beneficio para invertir en estos países, sino que valoren también la oportunidad desde el punto de vista político, histórico, social, incluso desde el punto de vista de la seguridad. Si estas sociedades son más prósperas, si hay más trabajo, va a haber también más seguridad, va a haber menos personas que piensen en echarse al monte o seguir a un movimiento como Al-Qaeda, porque van a tener la oportunidad de llevar adelante una vida digna como puede ser la de cualquiera de nosotros. Por eso estoy convencido que el papel de las empresas está cambiando muy rápidamente y igual que sigo muy de cerca cuestiones como el desarrollo de la idea de la responsabilidad social corporativa, las preocupaciones medioambientales, todo esto es una exigencia de la sociedad y hay una especie de ética transnacional, ética cívica transnacional, donde todas las sociedades civiles le están diciendo a los gobiernos y a las empresas que hay que cambiar la manera de trabajar.